¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles, se daba cuenta en otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Les habíamos dicho, la negociación podía cambiar, las circunstancias podían transformarse y dar un vuelco de un momento a otro. Les habíamos dicho también ayer, se cayó la negociación tal y como estaba establecido en un principio. El tema del trueque de Chófis por Santiago Ormeño se cayó en primera intención tal y como lo quería llevar a cabo Chivas y Pachuca. Pero las cosas han cambiado, ahora están en un proceso de renegociación. Chivas y Pachuca buscan tener a su respectivo jugador que les interesa, pero bajo un nuevo esquema. Chivas podría tener comprado a Santiago Ormeño y Pachuca le puede comprar a la Chófis a la gente del Club Deportivo Guadalajara. De eso vamos a platicar en este video. La invitación, como siempre, a que nos acompañen hasta el final de este video. Por supuesto, invitándole a que nos deje sus likes, a que nos acompañen hasta el final, a que compartan, a que se suscriban a Fútbol con Cerebro y que activen las notificaciones. Muy importante todo eso. Y los invitamos a que se queden con nosotros en este video hasta el final. También la invitación a que nos sigan en nuestro otro canal, Fútbol con Cerebro, en corto. Y también a que nos acompañen a crecer en nuestro otro canal, Fútbol con Cerebro, en corto, por supuesto, y en el Twitch, Fútbol con Cerebro. Gracias a todos, pasen la bien y quédense hasta el final de este video. A ver amigos, bueno, así está el tema. Se cayó la negociación tal y como la habíamos conocido desde un principio. El hecho de que Chivas y Pachuca habían llegado a un acuerdo para intercambiarse en préstamo a Santiago Ormeño a cambio de la Chofis López, eso se cayó. ¿Por qué? Porque la Chofis dijo, yo no voy a firmar bajo las condiciones que Chivas quiere. Yo, si me voy para allá, quiero que Chivas me pague el sueldo de un millón cuatrocientos mil pesos al mes. En Chivas se fueron para atrás. Peláez habló por teléfono directamente con la Chofis, le dijo, así está el tema, hermano. ¿Te interesa? Fírmale. ¿No te interesa? Yo me quedo sentado en un sillón a ver cómo pasa el tiempo, a mirar el reloj y a cobrar cada día treinta y uno. Clean. Va y le aprieta el cajero bancario y su lana ahí aparece. Esto obligó a la gente de Chivas a buscar una nueva alternativa, a renegociar. Hoy estuvo en las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara Mauri Vergara para comentar con la gente del club e informarles de esta negociación que el propio Mauri está llevando por su cuenta. Obviamente en este momento no puede Ricardo Peláez. Por supuesto, sí participa en algunas cuestiones, pero quien lleva la negociación directamente es a Mauri Vergara. Como ha venido siendo desde el principio. El tema es que ahora las circunstancias han cambiado. Chivas aspira primero y pretende dar un paso al frente para cerrar primero el mecanismo de adquisición del futbolista Santiago Ormeño. Mecanismo de adquisición, entiéndase, si va a ser un préstamo con opción a compra, pagado, por supuesto, con una lana de por medio o venta definitiva. La gente de Pachuca no se quiso quedar de brazos cruzados. Les habían dicho que iban a tener a la Chofis y le dicen ahora me lo cumples. Yo quiero tener a la Chofis de este lado. ¿Qué va a hacer la gente de Pachuca? Están en negociaciones con Chivas para comprarle al Club Deportivo Guadalajara. Ojo, a la Chofis López. No va a ser un... Esta operación ya no va a ser tan sencilla y ya va desvinculada por completo de la otra. Ahora, Ormeño a Chivas ya no depende directamente de la Chofis. Son operaciones completamente separadas, ahora sí. Y en ese mismo sentido, en la búsqueda de tratar de llegar a acuerdos, Chivas es el que más le urge resolver el tema de Eduardo López. Mejor dicho, el tema de Santiago Ormeño porque lo quieren tener cuanto antes en la parte deportiva. A Pachuca, por supuesto que les interesa este jugador, pero no le surge para el día de mañana. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, pueden tener un poco más de margen de tiempo la gente de Pachuca para poder cerrar esta negociación. De entrada, separar las cosas. Antes iban junto con Pegado, ¿se acuerdan? El hecho de que primero cierra Ormeño, luego vemos con Chofis y entonces ya lo hacemos oficial. Chofis lo tumba, bueno, ok, retomamos desde el principio. ¿Qué nos conviene? Esta parte, perfecto, hay que negociar de este modo. Suena una perspectiva bastante, bastante interesante. La forma en que Guadalajara y Pachuca están poniéndose de acuerdo. Y de este modo también, amigos, queda atrás toda esta situación en la cual Jesús Martínez hizo acusaciones, señalamientos, se filtró un audio. Esto derivó en señalar que había mala relación. Jesús Martínez hizo menos a Mauri. Quedó fracturada la relación. Ahí está. Esta es una negociación, amigos, y se los cuento. Ya lo habíamos hecho, lo habíamos dicho ya desde la semana pasada cuando el tema de Santiago Ormeño tomó más y más fuerza. Se los dijimos. Esta negociación está siendo vista de manera directa entre los dos presidentes de los equipos. Es decir, Jesús Martínez directamente lo está negociando con Amaury. Y están tratando de llegar a un acuerdo. Ahora el tema es que también se están poniendo de acuerdo la parte de Amaury Vergara y Jesús Martínez para ver cuánto va a querer la Chofis de sueldo. Eso también puede retrasar un poco más la operación en la que Chofis vaya a los tuzos de Pachuca. Como ya les habíamos dicho, con Chivas está todo planchado, todo pactado. Solo falta ponerse de acuerdo Chivas y Pachuca. ¿Cuánto me va a costar Ormeño? Y en la parte del otro lado están tratando de ponerse de acuerdo cuánto me va a cobrar la Chofis, cuánto me va a costar. ¿Cuánto le pago a Chivas? ¿Cuánto le voy a pagar al jugador? En eso están, amigos. Hoy, jueves 14, lo que pinta más claro y más inmediato es que el acuerdo por Santiago Ormeño se lleve en las próximas horas. A más tardar el fin de semana. Porque Chivas, ya habíamos dicho también, de esta necesidad de contar con este jugador, lo quisieran incorporar a más tardar el domingo pensando en que pueda jugar el partido del miércoles contra los Esmeraldas de León. Justamente, el equipo del cual viene Santiago Ormeño estaría siendo su primer rival ahora como futbolista del Guadalajara. Así las cosas, amigos. ¿Cómo ha dado vuelta esta negociación? ¿Y cómo avanzan estas posibilidades? Así que, vamos a ver cómo camina. Este es el nuevo panorama, la nueva perspectiva de Chivas y la Chofis y Ormeño con León y Grupo Pachuca. ¿Qué les parece? Déjenos sus comentarios. Son muy importantes. Gracias por acompañarnos en este video. Hasta el final, un abrazo para todos y gracias por seguirnos y gracias por estar también al pendiente de todos y cada una de las publicaciones que tenemos para ustedes aquí, aquí en Fútbol con Cerebro. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.